¿Qué le pasó compadre? La vaca prieta me clavó la pata, la pata ¡Ay que mala suerte cumbia! ¡Los super amigres! ¡De calmarino! ¡Esta parece cumbia! ¡Pero de torneo papi! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! Me gusta la leche de la vaca prieta Me gusta la leche de la vaca prieta Ven, ven, mi negra, ven acá, pulata Ven, 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 mi negra, ven acá, pulata ¡Venga pa' acá, viejita! ¡A churraques al lado mío nomás! ¡Móchale! ¡Así, así! ¡Los super amigres! ¡De calmarino! ¡A ritmo, 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 ritmo! ¡Jumpa! Si la vaca prieta me clavó las patas Si la vaca prieta me clavó las patas Le doy con mi tranca, vaca, pierna, placa Le doy con mi tranca, vaca, pierna, placa ¿Dónde, cumbia? Para bailar con herradura, papi Así nomás Unos dos, unos dos, unos dos ¡Wemba! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¿Cómo suena? Este teclado Esteban El rey de las blancas y negras ¡Oh, no, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! La vaca prieta se me ha enamorado La vaca prieta se me ha enamorado Del toro Cornelio que ya está Casado del toro Cornelio que ya está Casado Y mi gente Con las palmas arriba Las palmas arriba Arriba, arriba, arriba ¡Hey, hey, 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 hey! Suavecito, suavecito ¿Dónde está esa vaca? ¡Oye, vaca! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! ¡Así! A la fiesta de pancha Fue la vaca prieta A la fiesta de pancha Fue la vaca prieta A bailar La cumbia de los super Alegres a bailar La cumbia de los super Alegres ¡Y así nos vamos! Con la vaquita prieta Olvídalo, olvídalo, oye, vaca Y ella se fue con otro, mi amor Los super alegres Llega el marino Con ritmo Y santo Suavecito Así, 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 así ¡Ahhh! 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 ¡Avaca! ¡Así! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!